El Hospital Eduardo Arredondo Daza a través de la dimensión seguridad alimentaria y del plan de intervenciones colectivas en alianza con la Secretaría de Salud Municipal, hoy lanza en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, celebrarse del 1 al 7 de agosto, un programa durante cuatro días que se realizarán del 1 al 4 de agosto, en el cual estaremos realizando actividades que van a redundar en beneficio de la desnutrición en niños, incentivando a las madres a la lactancia materna. ¿Dónde deben dirigirse? ¿Cómo va a ser esa instrucción, esa capacitación? Bueno, hoy estamos haciendo el lanzamiento desde la Universidad Popular del Cesar en acompañamiento con nuestro alcalde Augusto Daniel Ramírez Uía y su esposa Lisbeth Rosado, primera dama del municipio. Las actividades a desarrollarse incluyen temáticas que van a permitir destacar la importancia de la lactancia materna y se van a tratar temas como el amamantamiento, la extracción de leche y de igual manera será la exposición de la semana de la lactancia, perdón, el plan decenal de la lactancia materna 2010-2020. ¡Gracias!